Hola gente linda, hoy vamos a hacer un arroz meloso riquísimo, quédate conmigo para que te enteres de cómo se hace. Sí señor, arroz meloso que no es lo mismo que paella o que arroz caldoso. Aquí están viendo todos los ingredientes con los que vamos a empezar a trabajar. Langostinos, pescado, sepia. El azafrán que me traje la última vez que estuve en Dubai, que lo vamos a utilizar en este arroz meloso, pimentón dulce, pulpa de pimiento choricero, que lo pueden encontrar en el área de Mercadona. Estoy espolvoreando la paellera con un poco de aceite de oliva. Y este es el arroz que yo utilizo para los caldosos y los melosos, que es un arroz especial para este tipo de preparaciones. Vamos a marcar los langostinos y los vamos a reservar. Le incorporamos un poquito de sal, ¿para qué? Para que suelte un poquito más todo el juguito, porque ahí mismo, en esa misma paellera, vamos a ir añadiendo los demás ingredientes. Aquí estamos preparando el refrito y nuestro caldo. Dos cosas importantísimas, son la base de nuestro arroz meloso. La receta la puedes encontrar aquí mismo en el sitio. Añadimos el refrito a la paellera. Y le añadimos la sepia, que la vamos a marcar un poco aquí también. Añadimos la chirla. Les estaba diciendo anteriormente que pueden encontrar la receta del refrito aquí mismo en el fit y la receta del caldo. Y vamos a marcar el arroz. ¿Por qué hacemos esta operación cuando se trata de arroz caldoso o meloso? Para que todo el arroz se impregne con el aceite y nos quede más o menos durito por fuera. Añadimos el azafrán. Si vamos a hacer paella, no hacemos esta operación de rehogar el arroz primeramente, sino que añadimos directamente el arroz. Aquí estamos. Esta es la preparación del caldo, que como ya dije, lo pueden encontrar aquí en el fit. Vayan al fit y van a encontrar caldo, paella, fondo de marisco. Y vamos a añadir a la paellera el caldo bien caliente. Siempre, todo el caldo que vayamos añadiendo a nuestro arroz meloso, caldoso, lo tenemos que añadir caliente. Yo solo voy a utilizar 5 langostinos. ¿Por qué? Porque los niños después no se los comen y me tocan a mí todos los langostinos. Aquí estamos ya metiéndola en el horno. Si tú no tienes difusor, si no puedes hacerlo al aire libre, haces tu paella como yo en tu horno y te va a quedar una paella, un arroz meloso, un arroz caldoso divino. Horno a 190-200 grados. Si se te gasta el caldito, le puedes ir añadiendo. Deja siempre un poco de caldo aparte caliente para que vayas añadiendo. Miren qué ricura. Riquísimo. Como ya he dicho, es arroz meloso. Si fuera caldoso, tendría que tener mucho más caldito. La paella ya tiene una elaboración diferente. Y bueno, recuerda que también estoy en YouTube, que allí también puedes encontrar muchísimas de mis preparaciones. Tanto de repostería como de tapas, paellas, caldos, consejos. Sígueme por favor para más recetas y consejos. Y por favor, dale like. Compártelo con tu tía, con tu prima, con tu abuela. Hazle la paella el domingo a tu marido. Bueno, señores, encantadísima de estar con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima receta. Chau.